El Senado de la Nación, cuando autorizó el procedimiento, hizo específicamente mención de que el abogado defensor iba a estar dentro del domicilio para controlar el procedimiento. Y el juez evitó que la defensa cumpla con su trabajo. Es decir, una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa y no un procedimiento judicial que se lleva en clara violación en contra de los principios del Estado de Derecho. Me parece que lo que pasó es algo que tiene que ver con el normal desarrollo en las instituciones, cosa que siempre es bueno. Está funcionando la justicia. Creemos que lo importante es que cada uno se allane al procedimiento judicial, dé las explicaciones que tenga y tenga todas las garantías para un proceso judicial como cualquier ciudadano. Le rechazamos una propuesta que es del 19%. Ni siquiera llega al 19,6 de julio, que es el dato del INDEC. 19% y con lo que voy a decir me da vergüenza decir lo próximo. Pero nos dijeron que nos aumentaban 210 pesos para material didáctico. Eso es una vergüenza. Las medidas son de 72 horas, martes, miércoles y jueves, llevando adelante distintas actividades. Lamentamos profundamente que esa sea la actitud porque el gobierno ha puesto muy buena voluntad en estas reuniones y venimos conversando ya durante todo el año con los gremios para no faltarle al respeto a nadie y para ser responsables porque dijimos que íbamos a ser responsables con los fondos de todos los bonaerenses. Hicimos una muy buena propuesta para acompañar a los docentes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos. Muy buenas noches. No está mal una sonrisa para lo intenso del jueves, ¿no es cierto, Nacho? Sí, obviamente. ¿Cómo estamos, querido Gustavo Segre? Bien, feliz de estar acá. ¿Qué día? Nosotros también felices de que estés. Gracias. ¿Qué día? Porque hoy se conoce que la industria se desplomó definitivamente, que la Argentina ya está entrando en el andarivel de la recesión. Macri confirma que incluso lo de los cuadernos va a potenciar probablemente esa recesión. La caída es violenta, pero violenta es violenta. Antes de una parálisis al aparato productivo, en particular urbano, industrial, demoledor. 6,7 la caída. Nunca en la era Macri cayó tanto en un mes la actividad económica y eso fue junio. Resta julio, veremos qué ocurre en lo que estamos transitando. Todo eso después del salto cambiario de mayo, que puso las tasas de interés por las nubes, que paralizó el crédito, que aletargó la cadena de pagos, que puso la tasa de interés del descuento de cheques a niveles del 50, 60, 70% anual, que impidió que el consumo se pueda seguir expandiendo, mermó y muy fuertemente la compra en tarjetas de crédito, porque la tasa llegaba hasta casi el 100% cuando uno pagaba el mínimo de la tarjeta. Como consecuencia de eso, digo, el impacto en los sectores más vulnerables vinculados a la pobreza, a propósito de esta parálisis económica y ya incipiente destrucción de puestos de trabajo, me parece que marca una agenda del día a día que es inocultable. Y muy perturbadora y que afecta al sector privado, pero también al sector público, que empieza a perder terreno en la lógica de recaudar fondos en una época en la cual la manta corta es más corta porque fruto de lo que pactó con el fondo, justamente tiene que recortar mucho. Y por eso la negociación con las provincias está dura, Nacho. Sí, hoy fue un día bastante particular en Casa Rosada porque antes de que salieran estos números del INDEC, hubo una reunión de gabinete. Y en esa reunión de gabinete, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, marcó una cifra que después de esta caída a mí me cuesta comprender. Él dijo que la recesión no iba a ser tan... no iba a ser drástica, que no iba a ser estrepitosa, que iba a ser leve, y marcó 0,5 de caída máximo. No va a llegar a un punto, dijo. Eso adelante de Macri y adelante de los ministros. Bueno, mirá, yo si querés compartimos el dato porque lo tengo a Gustavo, porque el otro dato es el dólar que voló. Pau, bienvenida, Pau. Buenas noches a todo esto. Buenas noches, Paulino. Voló el dólar. Detrás de Paola, ustedes ven la imagen, 30,96, o sea, 31 prácticamente. La bolsa volvió a perder terreno después del salto de más del 3% de ayer. Todo eso básicamente porque Brasil volvió a devaluar y entonces ahora se suma un problema adicional a Turquía, a la guerra comercial, al encarecimiento del crédito fruto de la elevación de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y que tiene que ver con que nuestro principal socio comercial también empezó a ajustar la variable del tipo de cambio para darle más competitividad a su economía y por lo tanto entonces aquello que muchos decían va a permitir que la Argentina vuelva a tener números en la balanza comercial más favorables, que era tener un tipo de cambio más alto y poder volver a exportarle a Brasil y comprarle menos, bueno, cuanto menos empieza a estar en crisis. Yo no estoy de acuerdo que el problema sea de Brasil para la desvalorización del peso. Y te doy un dato. Bueno, es un gran aporte. Y escucho mucha gente que dice no, la culpa es de Brasil. De la misma manera que cuando hace frío en Brasil es porque viene el frente frío de Argentina. Dice, viene el frente frío de Argentina, la culpa es de Argentina, ahora la culpa es de Brasil. Pero fíjate, Paulino, que si tomamos el tipo de cambio de fin de año, el real estaba 3 reales con 35 centavos, el dólar. 3 reales con 35. Si yo tomo hoy 4 reales con 12, me da una desvalorización números redondos, 22%. El peso desvalorizó el 65%. Tres veces más. Y además, se da una circunstancia que Argentina no está consiguiendo aprovechar un tipo de cambio competitivo para exportar, porque los números de la balanza comercial nos dan muy mal. Y esto tiene que ver con que no tenemos una política de Estado que prepare empresas exportadoras. Y te doy un número que habla por sí solo. Argentina tiene 829.531 empresas registradas con Cuit. ¿Cuántas? 829.531. Datos del informe de la consultora Claves. Esas empresas, ¿cuántas de ellas exportan? 9.637. Tienen autorización para exportar. Menos de 10.000, poco más del 1% del total de las empresas que mencionaste. Pero ahí voy, ¿cuántas exportan con frecuencia? Por lo menos tres años consecutivos. 4.535. Es el 0,54. 0,54%. ¿Cuántas exportan a Brasil? O sea, recién una de cada 200 empresas, una de cada 200 compañías, exportan regularmente. ¿Cuántas exportan a Brasil? 2.610. Sobre 829.531. Y voy más lejos. 15 empresas, 15 empresas, exportan el 80% del total. Entonces nosotros no tenemos una política de Estado que prepare las empresas exportadoras que puedan aprovechar un tipo de cambio competitivo. Es impresionante lo que acabas de contar, Gustavo. Bueno, hoy se lanzó, precisamente complementando lo que cuenta Gustavo, en la reunión de gabinete, se está preparando un plan para exportar. Para que se abran todas las áreas del gobierno, Macri les pidió a todos los ministros que aporten ideas de cómo se puede incrementar la exportación. Hoy lo presentó, el plan lo presentó Dante Sica, el Ministro de Producción. Hizo una larga exposición, por eso duró más de lo habitual la reunión de gabinete. Y hasta Hernán Lombardi habló. Vos decís, ¿para qué Hernán Lombardi? ¿Qué cree que se puede exportar? Dijo, bueno, se puede exportar material audiovisual. La Argentina puede ser un gran exportador de eso. Igualmente, lo que marcaron todos, o la conclusión, fue que realmente la balanza es muy desfavorable. Bueno, Dante Sica está viajando mañana a Brasil para intentar tener una postura común con Brasil de cara a lo que se viene, que es la cumbre del Mercosur-Unión Europea, entre el 10 y el 14 de septiembre, donde van a intentar avanzar en lo que todavía aparece como verde, pero que está más cerca que lejos, que es ese entendimiento que sueñan en Argentina y en Brasil, particularmente, que pueda producirse antes del fin de año, que es en el convenio marco entre el Mercosur y la Unión Europea. Yo voy a seguir dando malas noticias, me parece. No hay acuerdo. Para mí no sale. Para mí no sale. Y además, es un acuerdo que todavía no tiene la partida de nacimiento y vamos a cumplir la mayoría de edad. Porque hace 20 años que estamos negociando y todavía no nació. Sí es correcto y es buena la posición de Dante Sica. Estuvo la semana pasada, yo estuve con él en Brasil, precisamente tratando de generar exportaciones de servicios, porque Brasil importa 13 mil millones de dólares y Argentina solamente le exporta 170 millones. Y hay un acuerdo para evitar la bitributación que puede favorecer a la República Argentina en ese tema. Pero el tema, para mí, es de largo plazo, no tiene que ver con este gobierno nada más. Nosotros precisaríamos tener, nosotros Argentina, por ejemplo, un secretario de Comercio Exterior, que no cambie cuando cambie el gobierno. Bueno, una especie de Itamaraty en la política y la diplomacia brasileña. Llamá a concurso, pongamos al mejor y que ese... Y que perdure. Que quede por el tiempo. Pronto va a haber que hacerlo, ¿no? Pronto, muy pronto. Yo quiero mostrar los datos. Pero pará, pronto, para que entienda la gente, es el secretario de Comercio Exterior, podría dejar su cargo. Esto lo venimos diciendo... Te referís a Miguel Brown. A Miguel Brown. Ah, estás tirando a una premisa. Secretario de Comercio. El subsecretario de Comercio Exterior es Junco Rojas. Sí, pero el secretario de Comercio prontamente va a dejar su cargo. No está en buenos términos con Dante Cic. Este es un gran anticipo de Nacho hace 10 días. Cuando Nacho habla, acordate que dijo, tema de soja, cita, todo muy lindo. En algún momento va a haber un retoque, finalmente llegó al retoque. No en las retenciones al poroto de soja, pero sí a todo la producción industrial. Que es lo que meritó muchos cuestionamientos de la industria. Porque decía, bueno, justamente lo que hay que potenciar, que es la industrialización, justamente es ponerle valor agregado a la economía primaria, etcétera. Justo a eso castigás en desmedro del otro. Bueno, más allá de la discusión, efectivamente la medida está tomada y por seis meses se ha cerrado la idea de que siga rebajándose o que, mejor dicho, se paguen los reintegros a las exportaciones que se venían pagando. Pero yo quiero mostrar la placa de los datos de Comercio Exterior que decía Gustavo, porque esta es la actividad económica. Está bien empezar por acá. 6,7% en junio la caída. Tercer mes consecutivo de baja. O sea, primer trimestre, falta un trimestre más y técnicamente Argentina estará en recesión. Son dos trimestres consecutivos de caída. En el año pierde ya 0,6. Con lo cual, a la cifra que dijo Nacho, que Dujovne prevé de caída de 1% máximo en el año, cuesta entenderla. Porque si tuviste un primer trimestre con alzas en el nivel de actividad económica, por ejemplo, en febrero, superior al 5%, es decir, un gran febrero, ¿cómo haces para, con tendencia a la baja, salarios corriendo por debajo de los precios, o por atrás de la inflación, o por detrás, con un consumo que eventualmente va a morigerarse y va a caer, para morigerar parcialmente este nivel de caída? Y aparte acá, esa actividad económica en su conjunto, digamos. Acá está saliendo industria, consumo, campo. Por supuesto, la sequía le pega. Fíjate, sequía, devaluación y baja de consumo. Los tres elementos que los economistas explican son los causales de este dato económico. Y agregá otro dato. Uno de los factores que podría tener la economía para crecer es la contratación de mano de obra en la obra pública. Que no tendremos. O que por lo pronto los gobernadores de Ciudad Menacho, hoy los ministros de Economía, estuvieron haciendo esfuerzos con el gobierno nacional para que haya una mínima afectación posible dentro del recorte de 100 mil millones de pesos que hay que hacer el año que viene. Sí, el 75% del ajuste que tiene que hacer el gobierno en las provincias, según la Casa Rosada, está acordado. Este acuerdo está, te diría, muy tenido por lo que está pasando en la causa de los cuadernos, Paulino. Muchos gobernadores o muchos dirigentes transmiten el mensaje de la preocupación de algunos gobernadores por lo que pueda deparar esta causa de los cuadernos, teniendo en cuenta que ya saben que no está en manos del gobierno. Hablando de la causa de los cuadernos, nos vamos a meter en ese capítulo, los allanamientos. Todavía no terminó el allanamiento en la casa en Recoleta de la expresidenta, pero sí han terminado los allanamientos en Santa Cruz, los allanamientos más anticipados de la historia, a los cuales la expresidenta le quiso imponer condiciones a un juez, hecho también absolutamente inédito, y que terminan con algo absolutamente inédito de vuelta esta noche, que es que no le permiten al abogado, que es el que recepciona a los que van a allanar, quedarse en el lugar. Más allá de que hay una biblioteca que pueda estar dividida, francamente. Así como si no tenés nada que ocultar, te pones a disposición rápido, yo, juez, no tengo nada que me pueda perjudicar, dejo que esté el abogado. Es más, juega a mi favor. Y si el abogado llegara a hacer un escándalo, lo he hecho, pero con motivo, no impidiéndole que esté, porque es el que da la llave, y vos tenés que tener a alguien que te habilite para estar. Sí, aparte es un abogado serio, ¿no? No es un... Es Beraldi. Sí, no es un tipo que uno pueda tomarlo como chanta. Hay abogados que tiene Cristina que han hecho escándalos en pleno juicio, Los han echado del juicio de once, por ejemplo. Sí, en otros no tan conocidos también, por hacer escándalos. Por eso. Llamó mucho la atención. Está la imagen de Beraldi, el abogado de Cristina, que finalmente es el que habilita y abre la llave, etc. Está el querido Alan Ferrero allí. Quiero compartir lo último a esta hora. Alan, el enorme placer de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Paulino, y a todo el equipo. Aquí estamos. Una verdadera vigilia, esperando novedades respecto del allanamiento que comenzaba a pasar a las 12 del mediodía aquí en el departamento de la senadora. Un importante operativo policial que se mantuvo. Van a ver ustedes ahora el frente del acceso principal al edificio con la guardia de infantería, que está de manera preventiva armando un pequeño cordón simplemente para permitir el ingreso y egreso de quienes tienen que trabajar en el interior del departamento. Beraldi, luego de la negativa del juez a presenciar el procedimiento, habló con la prensa y se retiró. Bonadio no apareció por aquí. De hecho, sería contraproducente hasta que eso sucediera. Está la división Escenas del Crimen de la Policía Federal, que bajó en un primer momento, Paulino, con siete valijas, con herramientas, cámaras, de videos y de fotos, pero también con unos escáneres. Escáneres que permiten ver más allá de las paredes, pero lo cierto es que uno presumiría que ya a esta altura, como lo decían ustedes, no van a encontrar nada si acaso alguna vez hubo algo aquí. Pero lo que sí puede servir a los fines de la investigación es hacerse una idea de cómo es la geografía del departamento. Cuántos ambientes tiene, cómo están distribuidos, si hubo alguna construcción reciente, una modificación de la disposición de los ambientes. Pero más allá de eso, no es esperable que encuentren nada. Y la información que tenía hasta hace aproximadamente una hora es que no habían encontrado nada y que estaban escaneando absolutamente todo, techos y paredes. En algún momento nos pusimos en la vereda de enfrente de la calle Uruguay, que aclaramos está cerrada el tránsito, por el despliegue de los vehículos del operativo, pero llegábamos a ver en el quinto piso las ventanas que se iban iluminando en función del movimiento que se iba dando, veíamos flashes de las fotografías que iban tomando. Por momentos, algún funcionario que se dejaba ver en la ventana al correr la cortina, pero luego no salió ni entró nadie más, salvo una mujer de la división escena del crimen que estaba vestida con el overall, que bajó con una valija de trabajo, se subió a una camioneta y luego se retiró. Pero en lo que refiere a más movimientos, no. Y la información que tenemos es que el allanamiento recién podría estar terminando hacia las 11 de la noche. Impecable, Alan. Eso es prioridad a cualquier novedad desde allí, naturalmente. En principio, oficialmente no has notado ni has observado que hayan cargado nada que estuviera dentro del departamento de la expresidenta en ninguno de los vehículos que están apostados allí, ¿verdad? No, no, de ninguna manera no vimos que hayan retirado absolutamente nada. Solamente esta valija, pero es una valija de trabajo, aclaramos para no confundir a la audiencia. Y luego nada, siguen trabajando en el interior. Nosotros nos posicionamos y vamos viendo las sombras en el interior del departamento. No entendemos ya qué es lo que están haciendo como para tardar tantas horas. Esto es verdaderamente ya un reality show, pero bueno, lo cierto es que mientras siga aquí trabajando la policía vamos a estar dando cuenta de ello y esperando el resultado del allanamiento. Damos por descontado que va a dar negativo, pero bueno, aquí en nuestro país nunca se sabe cómo puede terminar la historia. Lo cierto es que la policía, por orden de Bonadio, sigue trabajando en el departamento de la senadora que no se encuentra y no se espera en principio que pueda venir esta misma noche aquí a su departamento. Se quedaría en el Instituto Patria, ¿no? Efectivamente. Alan, te mando un enorme abrazo. Muy bien, será hasta luego. Gracias como siempre, impecable. Bueno, yo creo que Bonadio se equivoca, ¿eh? Le da caldo de cultivo a un reclamo de la expresidenta cuando tiene poco que aclarar. Y cuando tuvo para aclarar ayer que fue su discurso, francamente, lo que la información no da, el perjuicio lo cubre, no desmintió la mayoría de las cosas. Y luego, a confesión de parte, relevo de prueba. Porque cuando ella dice, ¿ustedes creen realmente que empezó el Club de la Obra Pública en 2003? Quiere decir que entonces funcionaba antes. Pero no que no funcionó durante su gestión. Cuando dice los cuadernos, fíjense cómo lo habrán escrito, que no figuran curiosamente los dos empresarios que mendilgan ser los más cercanos. Lázaro y Cristóbal, no los menciona. Pero ella dice, y no aparecen, ¿saben por qué? Porque están presos, entonces no había necesidad. Y como fueron escritos después, qué curioso, porque le jugó el inconsciente. Justamente Lázaro y Cristóbal son los que hacían que la presidenta tenga en blanco lo que de otro modo no tendría. Y por lo cual, por los sauces y Otesur, efectivamente va a ir a juicio. Porque son los principales aportantes a su caudal de fondos propios en blanco. Con la metodología que ustedes ya conocen, donde Cristóbal le alquilaba por un precio más elevado los departamentos de Cristina y donde Lázaro le alquilaba las habitaciones de los hoteles a Cristina, incluso cuando tenía obras en construcción a 600 kilómetros de donde estaban los departamentos. Solo por mencionar algunas de las contradicciones de una señora que ayer estaba furiosa y que fue interpelada. Hoy le contestó a Macri a esto que marcabas de la cartelización. Le contestó a la reunión de gabinete, puertas adentro. Dijo, nosotros logramos romper con la cartelización. Un mensaje para Cristina después de todo lo que ha hecho. En principio, Cristina se separa en la idea de la auditoría, hagan auditoría. Pero 12 años y medio fueron gobierno. Y el cuestionamiento sobre la obra pública lo hizo Lavagna. Lavagna habló de la cartelización en la obra pública y fue yectado del gobierno en fines del 2005. Si hubiera querido demostrar transparencia, nada mejor que desde el propio gobierno. Por eso digo, huelgan los comentarios. Yo creo que nunca antes hubo una investigación con personas que pagaron diciendo que pagaron, que hay que ver cuánto pagaron y cuánto de verdad tienen los dichos de los montos que pagaron. No si pagaron o no, eso está claro. Respecto a cómo lo pagaron y de qué forma y en qué periodo. Los que la cobraron dicen que la cobraron. Los que los trasladaron, los fondos, efectivamente dicen que los trasladaron. Y los que lo vieron, dicen que efectivamente lo vieron. Yo creo que huelgan los comentarios. La causa es extraordinaria por donde se lo ve. Es inaudita. Lo hemos marcado con Nacho aquí en más de una oportunidad. Yo te conozco si es el Lavagna. Y todavía falta que lo de Odebrecht en Brasil, que tiene impacto acá, llegue a la Argentina y eso se va a producir en las próximas horas. Sí, el primer proceso va a ser el del soterramiento del Sarmiento. Ya se firmó el acuerdo. Ya está esperando que el fiscal Picardi reciba la información. Entiendo que lo mejor sería que el fiscal viaje a Brasil para hacer las indagatorias de allá. Pero permíteme comparar cómo esto, rápidamente, cómo mantiene un estilo de protección. Fíjate esto. Se trata de una conspiración para evitar que yo sea candidato o candidata. Me persiguen porque defiendo a los pobres. Pero ya no soy pobre. Me inventaron seis procesos penales sin motivo y la plata era para la campaña electoral. ¿Quién dijo esto? ¿Lula o Cristina? Pueden ser cualquiera de los dos. Los dos. Se repite exactamente el mismo modelo. ¿Querés más? El expresidente tiene un departamento en un edificio. Un vinculado al expresidente compra otra unidad y la pone a disposición del expresidente. Se termina convenciendo de que el verdadero dueño no era aquel que compró el departamento que lo puso a disposición del expresidente. ¿Lula o Cristina? Los dos. Los dos. Qué barro. Ahora yo tengo miedo porque ¿qué testigo hay dentro del departamento que sea de Cristina? No está el abogado. ¿Hay otra persona? Porque ella después puede decir... Sí, hay testigos que son particulares. Dos que siempre elige la justicia. Ah, bueno, como hablaban recién... No, pero en los allanamientos... Pero de gente de Cristina no hay nadie. No, no necesitas que esté alguien. Bien, ¿sí? Ah, está bien. Necesariamente. Bien. Sí, si alguien te abre la puerta, podés hacerlo, digamos. Florencia Casemiquela, gracias por este ratito. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Yamisa. Son todos los demás que están aquí. Gracias por la invitación. ¿Me da un segundo? Sí, por favor. Porque además tiene un compromiso, pero no quiero desaprovecharla. Como mujer, ¿cómo ve todo esto? A mí me da mucha tristeza. O sea, yo empecé a militar a los 16 años y la verdad que lo hago con profunda vocación. Mañana a las 9 de la mañana tengo una audiencia. Y me genera mucho dolor, mucha desilusión, porque como militante peronista creí en un proyecto político profundamente y que esa convicción que hizo que me incorporara a la vida política, que hoy se vea tenida por exfuncionarios revoleando bolsos, la verdad que la única sensación que me genera es tristeza. Y como gran parte de la sociedad argentina, necesidad que la justicia esclarezca de manera rápida y efectiva esta situación. Ahora, también como militante y como abogada, creo que la corrupción no debe ser abordada solamente desde la materia penal. Está bien y es necesario para todos esclarecer qué es lo que sucedió, que los responsables sean sancionados con todo el rigor de la ley, pero también me parece que la política adeuda a la sociedad toda empezar a abordar este problema que ya se ha vuelto estructural de nuestro país con la buena gestión, con transparencia, con mecanismos que tengan que ver en la era en la que vivimos. O sea, invertir los incentivos, que en lugar de ir por izquierda y buscar el atajo para ser exitoso a través de un contrato con el Estado, en definitiva, todo eso sea lo poco oneroso. Totalmente, pero además no hay mejor manera de combatir a la corrupción que con la buena gestión. Hoy, por ejemplo, tenemos una ley de compras absolutamente obsoleta. No puede ser que se publican edictos en una letra chiquitita en diario soporte papel que ya nadie lee. Todas esas cuestiones que tienen que ver con el futuro de nuestro país, que tienen que ver con un averdaje que nos debemos desde la política, es lo que tenemos que ser. Yo veo en este sentido también mucha declaración para la tribuna. Veo muchos políticos que, de alguna manera, alientan o se sobregiran sobre lo que la sociedad siente, que está bien el sentir del grueso de la sociedad. Uno entiende el enojo, la desilusión, la frustración que te genera. Ahora, me parece que tenemos la responsabilidad política de mirar un poquito más allá y empezar a construir una base que dé sustento a una Argentina que vaya por otro andanivel. ¿Y la vía de la dirigencia política trabajando en esto? Mira, yo veo y, de hecho, recorro el país con una gran parte de lo que se denomina el peronismo federal. Y allí encuentro verdaderamente la vocación de reflexionar críticamente sobre lo que le pasa a la Argentina y también de reflexionar críticamente sobre lo que nos pasa en el peronismo puertas hacia adentro. Y, de alguna manera, entiendo que es un aporte muy valioso para lo que yo entiendo que necesitamos de cara hacia el futuro. Acá no necesitamos un solo partido o un grupo de dirigentes. Para sacar la Argentina adelante, vamos a necesitar, indudablemente, de un gran acuerdo nacional que le dé sustento a las bases de un proyecto que empiece a reconstruir la Argentina productiva. Y para eso necesitamos del peronismo, necesitamos del radicalismo popular, necesitamos del socialismo, necesitamos de la sociedad civil. Yo creo que tenemos que poner Paulino a la mesa, invitar a todos y empezar a tejer una propuesta para esa Argentina que detrás de todo esto que estamos viendo existe, que quiere producir, que quiere exportar, que quiere innovar, que se quiere desarrollar, que quiere estudiar, que quiere crecer, que quiere salir adelante. Me parece que eso es lo que estamos necesitando. ¿Cree que la expresidenta va a ser candidata? Porque lo escuché descalzo decir, el mejor proyecto es, el intendente de Ituzengo, Cristina Fernández de Kirchner, y pidió para la provincia de Buenos Aires, dentro del peronismo, que un intendente sea la expresión justamente de ese peronismo, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo tanto con Scioli como con otros exponentes, incluso con María Eugenia Vidal, que militó básicamente en la ciudad de Buenos Aires y tuvo su carrera política en la ciudad, más allá de que vivió en la provincia. ¿Es eso viable? ¿Es posible eso que usted marca con Cristina candidata o no? Mirá, yo creo que hoy, desde cualquier sector, hablar de candidatos me parece una obscenidad, una obscenidad tremenda. En un escenario tan volátil, en un contexto social-económico tan complejo y tan preocupante, tan doloroso que estamos viviendo, la verdad que empezar a hablar de candidatos es una disociación tremenda con lo que le está pasando a Ciudadanos de a pie. Me parece que tenemos que pensar en una construcción política amplia, en una construcción política sólida, que sea el sustento para este proyecto de reconstrucción nacional que vamos a necesitar, porque el contexto económico que ustedes describían hace instantes existe. No nos podemos sumar a la irracionalidad que tiene este gobierno de negar la realidad, ese negacionismo absurdo de lo que está sucediendo. ¿Lo ve descalzado con la realidad el presidente? Sí, yo veo un gobierno sin brújula, un gobierno que improvisa todo el tiempo en lo económico, en lo político y en lo institucional. En lo económico, un día nos dice que va a dejar el dólar flotando y al otro día quema y vende 800 millones de dólares para controlar una divisa que finalmente no controla. En lo político, manda Frigerio de la hora con los gobernadores y otro día suspende el fondo de la soja que afecta tremendamente la economía de las provincias y de los municipios. Un día nos hablan de un gran acuerdo nacional para el presupuesto del 2019 y a la semana siguiente suprimen el concepto de zona desfavorable para las asignaciones familiares, que después cuando se dan cuenta del impacto que generó eso, lo suspenden, solo por 30 días. Bueno, el boletín oficial efectivamente es a suspensión y al mismo tiempo el aumento de las jubilaciones del 6.68% para el trimestre último, cuestión que regirá a partir de septiembre. Y después, Paulino, en la institucional, tenemos un presidente que nos dice que le gusta hacer home working. Yo le pido al presidente que por favor vaya a trabajar a la casa de gobierno, que el presidente nos saque de este brete... No, pero él mismo dijo que hace home working porque no le gusta, le gusta que prefiere quedarse en Olivos y que no le gusta ir a casa de gobierno. Yo lo que quiero decir es que el presidente tiene la responsabilidad... Muchísimo más que Cristina, que se quedaba en Olivos. No, por ese lado, esa bala no le va a entrar. Necesitamos un presidente que controla a los ministros, Nacho. Eso es otra cosa, pero usted arrancó diciendo que no iba a la casa de gobierno. Necesitamos un presidente que ejerza la conducción del Estado. Yo me pregunto, ¿alguien cree que Dujovne tiene un plan, un proyecto económico que va más allá de la tijera, de andar con la tijera para todos lados? ¿Alguien sabe quién es el ministro de Educación? ¿Alguien escuchó hablar al ministro de Educación de la situación que están viviendo 57 universidades nacionales? Mi hija de 6 años, desde que arrancaron las vacaciones de invierno, no volvió a tener clases. Como le pasa a tantísimos estudiantes que quieren... A esta hora está tomado el rectorado de la Universidad Nacional de Rosario a propósito de una declaración un poco feliz de Albor Contar, que decía que sobran profesores y entonces eso agudizó el conflicto en un conflicto que lleva 25 días en una paritaria no zanjada con un aumento corto de 10,8% hasta agosto y a partir de agosto el 5,8% restante al 5% solamente que habían tenido hasta acá, que los hace correr muy por detrás de la inflación, porque la inflación a agosto va a estar arriba del 20% sin duda. La situación es muy dramática. El Consejo Interuniversitario ha pedido que el gobierno interceda. Los rectores lo han hecho de todo el país. La movilización ayer ha sido muy impactante en distintos puntos de la Argentina. Con lo cual la situación es dramática porque muchos colegios que dependen de las universidades... Hoy hablaba con Sor Soli, el rector del Nacional de Buenos Aires. Me dijo, no, hay un alma, un alma. El colegio más emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Y le preocupaba porque naturalmente no están los chicos donde tienen que estar. Sí, en eso coinciden. Los ministros, salvo 4 o 5 ministros, son muy, muy flojos. Florencia, lo último. ¿La perspectiva de género llegó para quedarse? Sí, sí. Y además creo que la política, más temprano que tarde, va a tener que dar una respuesta a muchas demandas. La verdad que ni una menos la revolución de las hijas en torno al debate que se dio en diputados y en el Senado en lo que refiere a la clandestinidad del aborto, va a tener que encontrar una respuesta en la política. ¿Y usted está a favor de encontrar aborto? Yo estoy a favor de la despenalización del aborto y además estoy a favor de que esta despenalización sea acompañada de políticas públicas tendientes a educar y a brindarles las herramientas necesarias a las mujeres para que puedan definir. Lamentablemente no obtuvimos la ley que esperábamos, ahora estamos a la espera del proyecto de reforma del Código. ¿Por qué el foco en la legislación se pone en la madre y no en el bebé? ¿Por qué es una ley para la mujer? Porque de última, para el bebé tienen que ser dos, ¿no? Mirá, me parece que es una ley para la mujer porque justamente tiende a proteger a aquellas mujeres que hoy mueren en manos de la clandestinidad. Estoy de acuerdo, pero antes del acto sexual que termina con un bebé, todo es elegible y todo es materia de elección. Por eso la ley va acompañada de una política de educación sexual que claramente hoy no se está llevando adelante. ¿Y eso cree que quedó como favorable? Porque ahí definitivamente los que se opusieron, pero decían hay que educar, no tienen espacio ni margen como para no aplicar lo que no aplicaban. Claramente, claramente. Y además es un debate que ha prendido en el seno de la sociedad y en este sentido creo que nos ha enriquecido absolutamente. Es más, yo recuerdo que en la campaña anterior no había muchos candidatos que se definieran al respecto, a ver qué es lo que pensaban de la política de género, qué es lo que pensaban sobre el aborto. Yo creo que con este avance que hemos tenido en el 2019 no va a haber candidato o candidata que no pueda, que no deba brindar una expresión clara al respecto. Eso me parece saludable. Casa Miquela, gracias por este ratito, muy generosa. No, muchas gracias. Lo libero, que sea que tiene un compromiso. Así es, en el colegio. Hasta la próxima. Bueno, vamos a hablar con Lourdes Marchés en un ratito por todas las novedades que han emergido de Comodoro Pi. Lourdes se está recuperando, pero hoy estuvo José López ampliando la declaración. Hoy estuvo Ernesto Clarence. Entiendo que ninguno de los dos acuerdos todavía los validó Bonadio, no lo sé. Pero ciertamente me parece que es el dato a esta hora, ¿no? Lourdes, ¿estás ahí? Bienvenida. Buenas noches. Hola, Paulino. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, en principio... En principio no están homologados todavía el acuerdo, ni de Ernesto Clarence ni de José López. Sí se encaminan a una homologación, que creo que será el día de mañana esto, porque ambos aportaron bastantes datos. El dueño de Invernés, el financista Ernesto Clarence, dio más datos sobre el entramado financiero para lo que fue el blanqueo de fondos durante el guisnerismo y aclaró algunos puntos que el juez tenía en dudas. Sobre operaciones vinculadas a todo esto del dinero de las coimas. Recordemos que el viernes pasado él había hablado en declaración ante el fiscal Externelí y no había convencido con sus palabras porque no había un orden cronológico en los dichos que había hecho. Lo cierto es que por eso volvieron a pedirle que vaya y se encuentre con el juez Claudio Bonadio para ver si podía llegar a homologar el acuerdo. Finalmente hoy se fue en libertad, pero el acuerdo sigue sin ser homologado. En el caso de José López, obviamente fue a ampliar la indagatoria, estuvo varias horas, brindó más detalles sobre este sistema de corrupción ilegal y obviamente volvió a mencionar el episodio del convento el 14 de junio del 2016 cuando a él lo detienen porque dice que él en relación a ese hecho lo relata acerca de la consecuencia que tienen esos hechos con lo que son los cuadernos de las coimas. Y sí, habló mucho ante el juez y el fiscal acerca de los temores que tiene de su seguridad. De hecho, en un momento, en un pasaje de esa declaración que hizo, mencionó lo que había pasado con el fiscal Nisman al hablar siempre sobre el tema de la seguridad de él, de la seguridad de su familia, por el temor que él tiene. Sí, volvió a mencionar este sistema de recaudación en la obra pública, habló más, aportó más datos, también había algunas dudas de algunos dichos de él ante el fiscal Estornelli. Hoy se consideró que ese aporte que había realizado José López, sí había sido amplio y sustancial y que por ahora lo van a mantener en confidencialidad. Esto lleva a suponer que este acuerdo va a ser homologado. Recordemos que él había apuntado en un principio a Néstor y a Cristina Kirchner como la cabeza de esta estructura de recaudación y que los lineamientos a él se los daba el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y que su tarea no era recaudar, la de José López estamos hablando, sino que era controlar todo el circuito de pagos sobre los diferentes contratistas del Estado, siempre cumpliendo órdenes. Hoy se retiró a cerca de las 3 de la tarde de los tribunales federales como Dropi, pidió seguir estando dentro de este programa de testigos e imputados protegidos y obviamente sigue siendo custodiado, medicado por la situación, porque él está con bastante temor de lo que pueda llegarle a pasar. Básicamente fue eso lo que pasó... Está muy bien. Ayúdame con dos o tres aspectos, Lourdes, para mantener una conversación rápida en términos televisivos de tiempos. Lo primero, ¿crees que van a citar rápidamente intendentes como se especula o todavía no es inminente? Todavía no, hay que ver mañana qué es lo que hace el juez. Yo creo que si homologa, esto podría llegar a ocurrir en las próximas horas. Bien. Aparecieron ayer tres empresarios de la construcción como nuevos imputados colaboradores. Finalmente, ¿entendés que mañana podrían aparecer más empresarios e inclusive la hija de Ernesto Clarence también podría colaborar con la justicia? Bueno, esos son los rumores que están sonando ahora, a última hora, acerca de esto que pasa. De hecho, hoy hubo otro empresario detenido, estamos hablando de Alberto Tasseli, el hermano de Sergio Tasseli, que había aparecido... El apellido Tasseli había aparecido en los cuadernos y ¿qué pasó? Cuando declaró Sergio Tasseli, una vez que había sido detenido, le dijo al juez que la dirección que aparecía ahí en los cuadernos era de su hermano, con el que él estaba distanciado hace tiempo. Bueno, hoy a la mañana, a primera hora, se produjo la detención de Alberto Tasseli. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Y bueno, y Néstor Otero, que hoy fue a ampliar su indagatoria, siguió negando todos los cargos y quedó detenido. Obviamente le negaron la escarcelación, lo trasladaron a Marcos Paz. Su abogado está tratando de que le den la domiciliaria. Y hoy también se produjo un ensanamiento en la casa de Néstor Otero, donde encontraron cajas fuertes con un millón y medio de pesos, un millón de dólares, y sí van a investigar obviamente de dónde viene todo este dinero y además encontraron joyas. Joyas, un millón de dólares y un millón y medio de pesos, con tres cajas fuertes en su departamento en Puerto Madero. Así es. Todo nacional y popular. Y también quien estuvo esta tarde en Comodoro Pi fue el empresario Carlos Wagner, que fue a seguir su indagatoria. Lourdes, impecable. Gracias por los aportes. Te esperamos mañana. Hasta mañana. Un beso grande. A recuperarse. Ahí estaba la querida Lourdes Marchese con todos los datos muy relevantes. Porque ahora no es solo Sergio Tasseli, sino también Alberto. Fíjense qué curiosidad. Cuando aparecen los cuadernos Tasseli, dice, no, pero no es mi departamento, es el de mi hermano, con el que estoy muy distanciado. Por lo tanto, ahora fueron a detener a quien, el hermano. Y Sergio, que está detenido desde el lunes, vale la pena decir, justo había presentado el proceso preventivo de crisis para la empresa cordobesa Matterfer. 120 empleados. A punto de que supo ser un emblema de las fábricas ferroviarias en Sudamérica. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había quedado bebiendo mucha plata. Mucha plata, ¿eh? Que intentó cobrarse la actual gobierno. Por gestión personal de Sergio Tasseli. Por la construcción, básicamente, de lo que tiene que ver con locomotoras, duplas, triplas. La situación es muy compleja. O sea, ya tenemos el antecedente de Acero Sapla, Sociedad Anónima. La fábrica que fue tomada a comienzos de este año, también de Tasseli, con 70 empleados. O sea, acá el problema es que los empresarios van presos y las empresas empiezan un derrotero que también tiene un impacto social. Yo diría no menor. Es el caso de MEPA, Nacho, que hablábamos acá con el intendente de Hechas Comunas. Claro. Sin ir más lejos. Bueno, ¿a los gobiernos le conviene a Cristina Preso o le conviene a Cristina Libre? Bueno, ese es el gran debate, Paulino. Días atrás hubo una reunión en casa de gobierno en el que Santiago Nieto, uno de los principales asesores de Jaime Durán Barba, planteó que, a su modo de ver, no le conviene al gobierno para la campaña. Y se encontró con, no diría una parada de carro, pero sí con un fuerte compromiso de Peña respecto a la libertad que pretende el gobierno con la justicia, porque Peña planteó, bueno, aunque no nos convenga, si la justicia cree que tiene que ir presa y si el Congreso cree que tiene que desaforarla, vamos a tener que pensar un escenario de campaña acorde a esa situación. Con lo cual, ya lo instruyó a que replanteara un poco cuál va a ser el lineamiento para la campaña y contra quién eventualmente tendrían o le convendría al gobierno confrontar. Contra qué tipo de dirigente opositor, una oposición en estilo Massa, un opositor en estilo Urtubey, como sea, van a tener que replantear la estrategia. Esto se habló en los últimos días, Mauricio Macri lo escuchó, no pronunció palabra. Hoy en la radio dijiste algo con el pasar que no es menor. Había especulaciones de que había desdoblamiento electoral en la Argentina el año próximo. Eso el gobierno lo negó. Lo descartó terminantemente. Llegó a oídos del presidente y de Marcos Peña. La propuesta la extendió el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a través de charlas que tuvo con Sergio Massa. La idea era que, de alguna manera, le convenía al gobierno y le convenía a Massa que se desdoblara. El planteo era, reelige Vidal y después se define arriba para que los intendentes del PJ no fueran obligados, con Cristina, porque en este escenario lo más probable es que si no hay una referencia nacional potente, los intendentes del PJ, como vos mencionaste a Descalzo, que aunque no comulguen con Cristina ni con los modos de Cristina, van a ver que la conveniencia política de jugar con Cristina, con lo cual era un escenario que a modo de Monzó y de Massa les convenía a ambos. Bueno, hoy Marcos Peña dijo que no. Muy importante lo que Nacho cuenta porque la especulación política era, desdoblamos la elección, un día se vota a gobernador en la provincia de Buenos Aires a gobernador y otro día a presidente. Eso hacía que la referencia nacional fuera muy menor. Eso producía mucho ruido en la Casa Rosada porque decían, claro, Vidal se despega y es oficialmente casi la ruptura con Macri. Sí, pero no es... Y Massa decía, esta es la oportunidad para el peronismo que no tiene una referencia nacional de disputar el distrito más relevante y cuyos intendentes cuando jueguen la propia lo hagan sin referencia nacional y buscando el mejor candidato a gobernador. Sí, pero no era una idea de María Eugenia Vidal. No, claro, lógico. María Eugenia Vidal no está de acuerdo con esta idea, lo planteó Federico Salvay porque María Eugenia Vidal sabe que sin referencia nacional y sin la ayuda de nación la provincia es inviable. De todas maneras estamos hablando de cuestiones que son nimios porque, como decía, efectivamente, pero es parte de lo que le discute la política, ¿no es cierto? Yami Santro, gracias por este ratito. Una vez más. Bienvenido, buenas noches, perdón la demora, pero nos quedamos hablando de muchas cosas. ¿Son conscientes en el gobierno de que están en una situación muy delicada? Bueno, creo que todos los argentinos somos conscientes de que estamos en una situación muy delicada. Sí, pero el resorte de las reformas o de poder cambiar o mejorar la situación la tiene el gobierno. Absolutamente. Y ahí, vale decirlo, el gobierno tenía dos caminos sobre cómo resolver si se quiere la cuestión macroeconómica heredada. Uno era por una, si se quiere, vía de ajuste que podría quizás haber elegido una vía como la que optó el peronismo con Remi Lenikov hacer una devaluación del 230%, apenas asumir llevar el tipo de cambio a 50 pesos y que ahí el país pasara seis meses, un año de recesión y luego salir a flote. O el gradualismo que implicaba asumir una serie de riesgos, presuponer que ciertas variables iban a acompañar y que buscaba generar el menor nivel de tensión social y de costos sociales posibles. Si bien era loable el intento, había una serie de factores que se tenían que alinear entre errores propios y cambios del contexto internacional, se dio la tormenta perfecta y ahora de alguna manera ese camino ya no es posible o en la misma velocidad. Validemos el condicional contrafáctico de qué hubiera sucedido si hubiéramos hecho lo opuesto o no. Hoy, ¿qué hacemos? Porque así la situación es muy delicada. Usted vio los datos. Absolutamente. Y ahí hay dos caminos que hay que encarar en simultáneo y de manera responsable. De alguna manera lo que planteaba Orteli sobre lo que se viene conversando en la Casa Rosada apunta a uno de los dos ejes que es resolver el problema del déficit fiscal. Lo que se busca es el año que viene es reducir 1,7 puntos el déficit fiscal. Hay que decirlo, Argentina tiene un nivel de gasto insostenible para el nivel de capitalización de la economía, 42,3%. Además, con déficit, digo, muy difícil que aguante. Tenemos 50% más de presión fiscal que cualquier país vecino. Nos preguntamos por qué nuestras pymes no exportan. más allá de que hubo durante muchos años una política anti-exportación, digo, activa por parte del gobierno anterior que inexplicablemente convirtió a la Argentina en la sexta economía más cerrada del mundo dicho por el Foro Económico Mundial. Ahora tenemos el desafío concreto de cómo logramos generar competencias o condiciones o aptitudes de competitividad en un contexto recesivo donde, digo, la verdad que el panorama es complejo. Ahora, una vía es bajar el déficit fiscal con los costos que eso trae en términos de salario real, en términos de nivel de actividad, que es un problema, pero la válvula de escape que creo que deberíamos estar todos discutiendo cómo lograr si se quiere aceitar ese eje es el de las exportaciones. Hoy Argentina tiene una posibilidad fenomenal de reinsertarse en el mundo de manera ágil. El gobierno está haciendo mucho para que eso pase. Hay un problema real que es que las competencias, la cultura, la gimnasia en las pymes no se desarrollan de un día para el otro y más si tenés problemas de financiamiento, más con las facturas. Es un contexto complejo, pero la verdad es que hoy lo que puede sacar a la Argentina adelante es llevar a las pymes argentinas al mundo. Otra, digo, mi opinión como liberal, abogado no economista, pero que algo de economía ha estudiado, creo que es por ese lado. Hablando de liberales y el hombre que ha propuesto regular Uber, que mañana abre su oficina Paola en Mendoza, que es la primera provincia que reguló Uber y también Cabify, en la ciudad está lejos, porque usted es de Cambiemos, pero Rodríguez Larreta parece en una alianza monolítica con los taxis que este debate no lo da o con el sindicato de penas de taxis. Bueno, a ver, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ha puesto en una posición, a mi entender, no concordante con lo que la legislación vigente plantea, lo cual no quita que como, digamos, operador jurídico entiendo que cada uno puede tener una interpretación distinta del derecho, pero en cualquier caso, tanto si consideramos que es legal como ratificó la Corte Suprema al por lo menos plantear que no es delito, más allá del tecnicismo por el cual les estimó, digo, no es delito. No se pronunció sobre el fondo de la Corte. No, está bien, pero a veces ese es un recurso que suele utilizar la Corte para fallar sobre una cuestión sin fallar sobre una cuestión. Digo, la Corte en ese sentido es muy hábil de sacarle el fondo de la Corte a la jeringa. Todavía no está resuelto. Pero, eso no quita que haya una cuestión después a nivel local que hay que resolver sobre si es contravención o no y cómo se reglamenta en todo caso. Creo que es inexplicable que hasta este momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tanto el órgano legislativo como el ejecutivo no hayan avanzado en una legislación que después podemos discutir si es más liberal o más restrictiva. Pero es una locura con más de tres años de operación 35 mil usuarios perdón 35 mil choferes con 300 mil usuarios que no tengamos una legislación que cuide a los usuarios y garantice condiciones de competencia razonables también para taxistas y remiseros. Porque que hoy por hoy Uber pueda funcionar a mi entender legalmente pero sin un marco regulatorio específico le da ciertas ventajas competitivas frente al resto de los actores que le está permitiendo crecer a escalas fenomenales. Entonces contrario a lo que creen los taxistas este esquema de cosas beneficia fundamentalmente a Uber. Sin contar lo que se deja recaudar, ¿no? Ah, además que bien le vendía a los gobiernos. Sin contar lo que se deja recaudar. Yo creo que son temas que no tienen vuelta hay que buscarle la forma para que esto se instrumente tomo la experiencia brasilera donde el consumidor se benefició totalmente con eso No, no de Uber Sí, sí, sí. Después hubo por ciudades. Porémica hubo, ¿no? Porque en San Pablo hubo movilizaciones tremendas. No querían se le pegaban los taxistas iban, rompían los coches de Uber algo bastante parecido pero a partir del momento pero a partir del momento que se instrumentó el hecho de agregar un impuesto y es un impuesto elevado inclusive y es un impuesto que de acuerdo a la bandera que usa Uber también va agregando valores sobre los impuestos a pagar generó que se aumente también el valor de la prestación y no quedaba tan lejos del taxi y se benefició mucho el consumidor. Para cerrar la cuestión nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura que lo metimos mediante iniciativa popular así que ahora estamos juntando 40.000 firmas para que el proyecto tome estado parlamentario así que es una posibilidad que se regule en no tanto tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Otro Santoro dirigente de la ciudad de Leandro ha planteado un proyecto de ley que no discutió hoy la legislatura que algún día lo va a tener que discutir quizás y que tiene que ver con qué hacemos con las empresas que pagaron COIME se jactan de haber pagado COIME. Las dejamos seguir siendo activas partícipes de la obra pública porque entendemos que son los empresarios los que pagaron pero las empresas no o también el castigo es para las empresas como desincendido para que haya otros que así sean funcionarios y al título personal hagan lo que no corresponde lo lleven adelante porque un funcionario en general cuando es condenado además lo inhabilitan para ejercer cargos públicos no solo lo condenan que muchas veces no va preso pero no puede ser candidato ni ejercer cargos públicos ¿me explico? Totalmente en esa línea primero leí el proyecto de Leandro y es un buen proyecto más allá de algunas cuestiones técnicas que hay que resolver pero es una iniciativa interesante va en línea por un lado con la ley de responsabilidad empresaria que ha planteado el gobierno nacional que busca justamente que las empresas más allá de los autores materiales sean responsables por los hechos de corrupción porque si no como vos bien decías sacrificás un peón pero la empresa en definitiva se benefició y no tiene consecuencias por haber violado la ley y además la ley de participación público-privada prevé justamente sanciones para aquellas empresas que se ven involucradas en escándalos de corrupción entiendo que esto que plantea Leandro de alguna manera receptar lo que cambiemos a propuesto y ha logrado impulsar y aprobar a nivel nacional para la ciudad de Buenos Aires debe discutirlo la legislatura para mejorarlo pero no es una mala idea ahora cómo conseguir financiamiento de esas empresas porque Argentina no tiene y en el exterior un fondo de inversión un banco internacional que coloque a alguien que dijo yo coimeo pero ahora soy bonito y no coimeo más no, ya me aparté pero mi empresa que tiene mi nombre sigue operando y lo hace muy bien Juan Chediac renunció hoy a su propia compañía Roggio también Roggio renunció a las dos empresas claro ahora eso te resuelve el problema porque las empresas en la Argentina son públicas pero la verdad que la participación pública de las empresas argentinas es el 5, 10, 15, 20% son básicamente familiares ahora con un agregado Paulino final para no sacar mucho tiempo cuando Odebrecht dijo que había coimeado le retiraron la licencia Odebrecht aquí no tiene licencia es la única constructora que no tiene licencia para operar con el Estado en la Argentina en la Argentina y las otras empresas ¿qué hacemos? hay un concepto de isonomía en la legalidad que te dice somos todos iguales ante la ley ¿qué hacemos? le devuelven salvo que te llame hasta lo cual decís vos hoy le pidió una fiscal de Italia a Bonadio que anticipe la indagatoria a Paolo Roca para eventualmente investigar si Techin tuvo prácticas indebidas en el exterior y en Italia en particular y le va a tener que dar explicaciones a la SEC de Estados Unidos también porque todas las empresas que operan en Estados Unidos están de acuerdo con la ley SOX del año 2002 que son categóricas en el tema de COVID yo por eso marco que ordinario en la Argentina es toda la discusión política los rellenamientos políticos electorales el peronismo no peronismo el radicalismo la reingeniería las terceras fuerzas en todo caso las devaluaciones los tipos de cambios los saltos los posibles default la inflación todo eso es más o menos la historia de los últimos 60 años en Argentina el salto el salto a la tasa de interés el negocio financiero la especulación tener de amigo a alguien en el Estado para tener un beneficio y ser más ¿no? lo extraordinario es que por primera vez todo eso sale a la luz y las partes reconocen haber hecho lo que todo el mundo se suponía que se hacía Paulino te agrego un detalle no es extraordinario lo que hubo es un cambio legislativo que lo permitió en 2016 por impulso de la ministra Patricia Burrich del Ministerio de Seguridad en concreto se impulsó la ley del arrepentido que permitió generar este instrumento procesal para que aquellos que aporten información relevante para el avance de una causa obtuvieran algún beneficio y generar una suerte de alineamiento de incentivos como vos decías para que aquellos que formaron parte de esquemas de corrupción aporten a una causa y eso es lo que permite que ahora en adelante las causas de corrupción tengan si se quiere una ruptura de este cerco o esta humertad o esta suerte de pacto de silencio que había entre los actores ojalá gracias por estar aquí como siempre un placer bueno nos vamos a ir a la pausa ya nos metemos de lleno casi en el cierre de esta noche intensa periodísticamente hablando un enorme placer tener a Gustavo justo en este contexto Nacho con tanta información usted mañana viene Nacho acá firme como está que circo mañana una linda visita Ricardo Tapia nos viene a visitar me lo pierdo no me digas que no está por eso va a estar Nacho va a estar Lourdes si Dios quiere acá también haciendo el aguante vamos a estar con él pero además viene Mauricio Valessandro así que va a ser muy interesante con Mauricio conversar sobre todo el tema jurídico que está pasando en los tribunales toda esta causa de los cuadernos ha tenido definiciones no menores Mauricio Valessandro así que bueno tienen un gran viernes por delante y vos ¿a dónde te va? yo me voy a descansar un ratito muy bien te lo mereces por ello no sé como no te agotás entre tantos nombres tantas cosas y cómo podés acomodar todos los temas en segundos me dice Vanina hacemos la tanda porque los nuevos tendederos Sabel Core con nuevo diseño prácticos plegables y muy resistentes construidos en acero en sus dos terminaciones en color gris plata y también en color blanco ideales para departamentos y espacios reducidos además los podés conseguir en cualquier hipermercado bazar y ferretería de todo el país y recordá siempre comprando un producto Sabel Core compras trabajo argentino y 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 Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas Donde los sabores y los afectos se encuentran Una tierra que celebra los vínculos Benita San Juan SUTECVA, un sindicato que se ocupa también De la salud de sus afiliados activos y pasivos A través de su obra social OPSVA Y nuestro sanatorio Julio Méndez Que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias 20.000 en guardia externa y 600 cirugías Incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel Amadeo Llenta, Secretario General 2017-2021 Municipales de Capital Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad ¡Vamos Buenos Aires! El centro te trae el mejor combo Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión Y 30 megas Wi-Fi para tu casa Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres Y como si fuera poco Más de 60 canales HD ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo Para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play Ahora podés mirar los deportes, series y películas Como, cuando y donde quieras Todo por solo 1.356 pesos final por mes Telecentro, te conecta todo En Todo Porcelanatos Te ayudamos a elegir lo que estás buscando Porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre Todo porcelanatos.com.ar Estar bien es lo primero Galeno En Manía Muebles diseñamos tus muebles Y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina Nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa Con Manía Muebles En La Matanza planificamos la educación Pensando en el futuro Un futuro que de a poco Empieza a hacerse realidad Cinco escuelas del municipio Van a participar de ferias internacionales De ciencia y tecnología Es un orgullo Ver a chicos y jóvenes Que con talento e inventiva Van logrando estos reconocimientos Nuestro compromiso Es crear las condiciones Para que todo esto sea posible Matanza avanza Intendencia Verónica Magario Coaystone Mesadas y mobiliario de piedra sintética Coaystone Hoy ya sabés que Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene Escucha bien 30 amigas de internet para navegar en tu casa sin parar Más de 100 canales digitales Con la mejor programación en HD Y en telefonía fija 2500 minutos libres Todo esto lo podés solicitar Llamando al 6380-0000 O bien ingresando en telecentro.com.ar Y además la nueva TV de Telecentro Que es Telecentro Play Donde podés ver un programa en vivo Reobinar cuando quieras Disfrutar de las últimas 24 de televisión Ver películas, series Grabar tu programa favorito Y mucho más Porque vos sabés que Telecentro Te conecta a todo Qué grande Pau Quédate ahí porque te voy a preguntar algo en el cierre Pero rápido La corte confirmó la extradición de Facundo Jones Walla a Chile Confirmado, oficial La corte, por unanimidad Lo van a investigar allí Por los delitos de incendio en lugar habitado Y tenencia ilegal de arma de fuego Uno de los integrantes emblemáticos del grupo RAM Violento que actúa en el sur en distintos episodios Y bajo cuya conducción Tristemente terminó la vida del propio Santiago Maldada Bueno, no hay agenda para mañana Acaba de terminar la reunión en Olivos De los senadores y diputados de Cambiemos Con el presidente Macri Sí, me parece cerrar filas después de lo del aborto Cuidar o sanar heridas Sí, sanar heridas Me parece que es una definición esa Hoy dijo el ministro que El código penal no se va a presentar por dos o tres meses Porque contempla una despenalización integral En el tema del aborto Y quieren bajar las aguas por la discusión reciente Sí, a fin de año A fin de año Sí Ojo con eso Gustavo, querido, nos reencontramos la semana que viene Sí, señor, tengo un montón de información de las elecciones en Brasil Promete Martes próximo Ahí estamos Con Gustavo aquí en la noche, por supuesto, de la lupa Chau, Nachito, hasta mañana Gracias por el aguante ¿Quién es la que cumpleaños? La madre de Hernán Sí, Norma de Rojas Normita, Normita Cumplís año Feliz cumpleaños 80 80 Recién Fanática de este programa Qué linda Una mujer adorable, extraordinaria Una genia Bueno, pásalo lindo, descansá Pobre Ese cerebro que tanto trabaja por nosotros Este, nos reencontramos Nos reencontramos, hasta mañana Se quedan como siempre en la noche de Canal 26 Chau ¡Suscríbete al canal!